Es Playa Guarapo, es la primera playa que se encuentra en la vida de Achacopata saliendo de Cariaco Unos 28 kilómetros de Cariaco, es la primera playa que se encuentra Playa de un oleaje suave, playa profunda, arena suave Unos 600 metros Está a la orilla de la carretera, no tiene ningún tipo de servicio, está a la orilla de la carretera Para enlaplaya.org, conjuntamente con araira.com Nombres, pero no